ok gente ya analicemos la situación de la dinastía oye hoy para aquellos que viven debajo de una piedra les voy a contar que se detonaron a mí de dynasty una acogida una acogida monumental pero monumental gente o sea los que no conocen este señor closer es un ex jugador del equipo de la dinastía acá está y hoy día jugó la partida de su vida y nos detonaron el ojete pero a más no poder y saben que es lo preocupante de aquí está porque a ver perder es parte de perder es parte del juego o sea no pasa nada te puede ganar el cv es un equipo de los buenos o sea está media tabla para arriba tiene un marcador personal de 11 5 el problema es en el momento de la liga en el que a ti one se lo están detonando porque si te detonan al principio del split no pasa nada porque es el principio del split tienes tiempo para mejorar pero el problema es que a ti one se lo detonan ya cuando el split está a una fecha de terminar es decir esta semana se va a jugar un dan one t one que va a ser la última partida de fase regular y evidentemente que te comes un 3 a 0 en estas series y ahora ahora imagínate te los topas en un mejor de cincos en primera ronda te ganan y se te acabó tu sueño de levantar la copa e incluso se podría complicar tu clasificación a world que eso es lo que quiero que revisemos hoy quiero que veamos cuál es la situación real del equipo entonces hablemos un poquito de cuál es mi teoría de por qué una detonación tan estripitosa en esta partida yo creo que a ver faker juega lo que viene jugando hace rato bien pero no hace mucho tiempo faker dejó de ser y se percarry es más bien un team player yo siento que están pasando dos fenómenos dos fenómenos primero el staff técnico al cual le pusieron un bus un bus bueno para protestar contra ellos les está dando les está dando a las personas que pueden cargar más que para mí es se us personajes que no carga por ejemplo se jugó dos partidas con cejuani que ojo la cejuani está fuerte y está buenísima y todo lo que tú quieras pero man ceus nos cargó un split con james nos cargó un split con buen y ahora justo ahora le vas a empezar a dar cejuani ya el tipo juega 20 veces mejor los campeones más agresivos no es un campeón para jugar no es un tipo para jugar tanques no es para jugar tanques o sea no no en su adn no están los tanques entonces entonces para mí ahí se explica una teoría muchas gracias sjk 28 amigos muchas gracias por tu suscripción de tres meses después del equipo colombiano para subir a la elea hablaremos ya de los yo creo que va a subir el equipo peruano aguanta el perú bien entonces saludos x jx 28 amigos muchas gracias por tu suscripción entonces ahora sí continúo creo que ese es un error a darle campeones más tanques hace a ceus que para mí es el mejor top laner que ha tenido ti buen hace rato es un problemón grande pero bueno pasa y el otro problema es que hay un jugador en específico que bajó mucho ese rendimiento y que viene en declive y ese es guma yusi como yo si es buenísimo es súper clean para jugar pero hace rato que no se ha podido poner a la altura de otros adcarri de corea por escándalo ruler es mucho mejor que él y estos otros adcarri como prince o como del dam o como ghost o como varios más están a un mismo nivel que él entonces creo que ahí pasa algún problema yo siento que quizás deberían darle un poquito de penchadita un ratito para ver si remonta pero también se nota que no está jugando a su no está jugando lo que partió jugando en su carrera o sea tuvo un bajón de nivel ahora bien ya nos comimos una derrota ok entre el cv equipo que nos deja bastante nos gana bastante seguido perfecto la pregunta es qué tan complejo es esto este resultado que acabamos de presenciar para los playoff porque ustedes se fijan aquí vamos a revisar gente aquí vamos a revisar su merda si son aquí vamos a rezar la dinastía está segunda la dinastía está segunda con un 14-3 o sea la dinastía ya está clasificada o sea de no desclasificar a playoff ya no hay problema de hecho el cv no los puede alcanzar así que la dinastía va a clasificar segunda ok eso es una buena noticia es una buena noticia en live sandbox puede terminar tercero y perfecto entonces ahora lo que tenemos que ver es esto es esto las finales acá miren cuál es el problema que yo tengo cuál es el problema que yo tengo la dinastía arranca playoff arranca playoff desde semifinales así arrancan los dos primeros equipos mi complicación es qué pasa si acá el cv avanza o uno de estos equipos de esta llave avanza el cv podría quedar abajo en este bracket todavía o no a ver quizás nos rajamos quizás de dynasty cuenta con ortus lo pueden alcanzar a el cv no oye pero qué suerte tiene esto fue a propósito la teoría número uno de que la dinastía se dejó por del a propósito claro porque light sandbox ya no lo puede alcanzar ninguno de estos dos equipos entonces t1 con esta derrota se asegura su segundo cid y que no le va a tocar el cv es un son maquiavélicos mira lo pegui de faker lleva dos días jugándose la madrugada y tiene historial en rojo viene bien mal entonces cómo estábamos ren sus amigos buena titulación como están muchachos fox oye claro a ver dentro de todo es una derrota dolorosa pero por cómo está ordenado el cuadro según se entiende entre el cv y otro jugaría jugarían contra jengi aunque aquí no 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 estoy trolling claro aquí dice selección no 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 aquí dice selección estos equipos jengi seguramente va a elegir contra quién quiere jugar uno podría jugar nos podría tocar contra el spi claro no 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 mi teoría de win trade police claro no sirve de nada porque jengi elige contra quién va a jugar y por ende a nosotros si nos podría tocar con el cv ya ese es mi problema gente miren ahora está claro claro jengi va a elegir contra quién juega con el cv de los ganadores de estas llaves porque es el equipo que terminó primero jengi evidentemente va a elegir a un equipo como dragonex o como kt porque sabe que les va a ganar entonces t1 va a ir probablemente contra el mejor de estos que podría ser el cv equipo que nos acaba de detonar y en ese caso y si la historia porque esto va a pasar pronto en dos semanas más pasa esto si nos detona el cv en esta parte la clasificación a world tendríamos que verla o por finales regionales o por champions points en un escenario pesimista t1 pierde en semifinales tendríamos que jugar esto las finales regionales o tendríamos que ir a los puntos de campeonato en los cuales t1 no está nada mal porque tiene claro los 90 del primer split donde quedó primero y ahora por ejemplo si queda cuarto sacaría 120 que no está nada mal considerando que dan wonkia podría obtener esta clasificación pero para eso dan wonkia tendría que terminar terminar primero no 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 estamos listos gente estamos listos estamos clasificados claro porque la única opción sería para que nos pasen que dan wonkia termine primero ese tiene buenas chances de pasarnos pero tendría que terminar primero tendría que sacarlo 80 puntos porque con 50 puntos de quedar segundo hace 100 no le alcanza porque t1 quedaría cuarto y t1 al sumar cuarto sumaría 90 más 30 haría 120 y dan wonkia al quedar que se yo segundo sumaría 50 haría 100 perfecto no 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 está lista la clasificación no hay chance no hay chance no hay chance que t1 no vaya a world o sea puede perder perfectamente en la instancia de de playoff pero todavía queda en los puntos regionales estos cuatro cupos sirven así que no estamos listos 100% pero tendría que ser un escenario en el que ya imagínense el escenario en el cual t1 queda fuera de mundial sería serio ¿por qué se me abre esta poronga loco? acá un escenario en el que t1 queda fuera de mundial sería con eh t1 quedando eliminado acá ok acá ya t1 pierde 3 a 0 acá queda eliminado muy bien después vienen las finales regionales vienen las finales regionales y t1 pongamos le va como el objeto acá queda eliminado acá aún así aún así la opción sería que Dan Wankia fuera el equipo que sea campeón o sea si Dan Wankia es campeón hay chances de que no eh no vayamos al mundial ¿por qué? porque Gen.G si gana la Summer o sea es claro la Summer esta copa esta del CK Gen.G va a ir directo por ganarla entonces Gen.G se descuenta de acá y sus 70 puntos dejan de correr entonces sentarían todos estos puntos en disputas y el único que tiene realmente opciones es Dan Wankia que tiene 50 pero para poder complicar a t1 necesita ganarla porque al ganarla sumaría 130 y t1 en el caso de quedar eliminados en semi sumaría 120 es el único escenario en el que t1 no iría al mundial así que estamos bastante bastante bien encaminados bien así que ojalá que la dinastía levante porque con este rendimiento el mundial se ve muy bien